Bueno, esa es una alegría que esperamos en la próxima semana, pero ayer, os lo voy a resumir mucho, acababa el programa y me llevaba un disgusto cuando acababa el programa. Al poco de acabar, me llaman del veterinario que tenían allí a uno de mis perritos, que lo había pillado un coche, total que fui, lo estuvieron valorando, me dicen posiblemente tenga operación, hay que ir a San Javier, vale 1300 euros. Yo dije, madre mía, 1300 euros, yo no soy ninguna persona de dinero, o sea que vivo al día, era mucho dinero lo que suponía, pero bueno, lo estuve pensando, lo hablé con mi mujer y digo, venga, pues vamos a operarlo, nos lo quitaremos de otro sitio. Yo esta mañana hubiera estado en San Javier, pero una vez que le dimos al Play para que hoy lo pudieran operar, pues bueno, le hicieron un chequeo por la tarde y nos dijeron, mira, Guille, que es imposible. Que no tiene sensibilidad en nada, que está rígido, que está hecho polvo y que lo mejor es dormir. Pues yo no sé cómo tú sentirás ante una mascota, ante un animal en tu casa, pero yo tengo cinco perros y te puedo decir que hoy, digo, ya veremos cómo hago el programa. Porque desde que tuvimos que tomar la decisión ayer por la tarde fui a despedirme y tal, te tengo que decir que he llorado, pero un rato, he llorado una miaja, ¿no? Y bueno, no te estoy hablando ahora para contarte mis penurias, mi vida. Te estoy hablando para contarte parte de la magia de la vida. Y es que esta mañana, pues cuando me he despertado, digo, no tengo ganas ni de hacer el programa de radio, ni de ir a trabajar, ni de nada, solo tengo ganas de llorar. Y digo, qué pena, tío, que se me haya muerto uno de mis perros, que lo quería tanto, Luqui. Y digo, bueno, a ver si la música me habla hoy. Que muchas veces, cuando he estado triste por algún motivo, la música me ha dado mensaje. Y tú dirás, vamos, si yo escucho esto que estoy contando en radio de alguien, digo, este tío está chalado, perdido. Pues bueno, ¿sabes lo que ha pasado? Que me ponga a trabajar, digo, ah, por ahora no me voy a poner música. Ya, si tiene que venir un mensaje, que venga luego. Una de las cosas que he pensado, ayer me pilló preparando que Sergio Contreras va a venir a ver a trabajar en la caseta 80, el 6 de enero. Y estaba preparando un vídeo para ello y tal, cuando me llamaron. Digo, ah, pues tío, como me pilló ahí fuera de juego ya, no sé cómo acabó el vídeo. Voy a verlo, que lo subí a YouTube, pero no sé cómo quedó. Veo el vídeo de YouTube y justo cuando ha acabado el vídeo de YouTube, salta automáticamente otra canción. Pues bueno, ha saltado un vídeo que elige YouTube aleatoriamente y ha saltado un vídeo que me ha consolado. Seguramente lloraré más, pero ya desde ese momento no he llorado. Porque me ha saltado justo un programa de hace un mes en el canal de YouTube y en este punto. Te lo pongo y tú saca tus conclusiones. Una canción que el canijo de Jerez le escribió a un perro que curiosamente era blanco. Paz y música. A mí me ha llamado la atención porque digo, Dios, se ha escuchado un perro. Es que en el gigante blanco del canijo de Jerez le dice algo a un perro. Me ha llamado la atención. Pues sí, la música me volvió a hablar en el día de hoy. Busca la magia en esta vida porque existe. Yo creo en Dios y creo que me volveré a encontrar con este perrito al que tanto quería. Luqui, el programa de hoy va para ti. Un abrazo, hermano. Unidos por el corazón. Cuenta la historia que había Un gigante blanco, elegante y bonachón Jugaba en la comarca todos los días Y los insectos volaban alrededor Se pasaba el tiempo tumbado en el suelo Viendo las gaviotas pasar Y de tanto pienso Él siguió creciendo Y al tocar las nubes se puso a cantar Te buscaré Llámame cuando quieras El día que sea Allí estaré yo Te llevaré Cruzaremos las alturas El sol y la luna Girando alrededor Un día placidamente dormía Mientras soñaba yo trepe hasta su nariz Allí me quedé a vivir toda la vida Dando vuelta por los campos de maíz Y el gigante blanco Fue cruzando charco Viendo la chumbera crecer Y de tanto barro Le llamaron fango Y al caer la noche Me dijo una vez Te buscaré Llámame cuando quieras El día que sea Allí estaré yo Te llevaré Cruzaremos las alturas El sol y la luna Girando alrededor Te esperaré Gracias por tu tiempo Tú no me debes nada Gracias por cuidarme una vez más Cuando sople el viento Abre bien las alas Y llévame contigo Y a volar Llévame a volar Te buscaré Llámame cuando quieras El día que sea Allí estaré yo Te llevaré Cruzaremos la laguna El sol y la luna Girando alrededor Te buscaré Llámame cuando quieras El día que sea Allí estaré yo Te llevaré Cruzaremos las alturas El sol y la luna Girando alrededor Te esperaré Girando alrededor Te esperaré Girando alrededor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!